de la casa, del seguro, de miles y tantas cosas para reconstruir nuevamente nuestras vidas, que vamos a respirar un poco y vamos a entrarle al entretenimiento, pero de una manera en donde en Complicidad Femenina estaremos hablando sobre la impotencia de nuestras parejas al momento de una crisis, pero ¿de qué hipotencia estamos hablando? A ver, ¿cuál es esa impotencia de la que me estoy refiriendo? Descúbrela a continuación aquí en Adriana en Complicidad Show que comienza así. Hoy en Complicidad Femenina estaremos platicando sobre la impotencia de tu pareja en tiempo de huracanes. Y está con nosotros Alicia Lareu, que es nuestra Life Coach. Bienvenida. Gracias Adriana. Y por supuesto Chris, que es maravillosa. Con nosotros nuestra Española Divina, que le pone ese sabor especial a estas conversaciones. Muchas gracias, me voy a poner roja y todo. Oye, que ya andas con tu nuevo proyecto, que ya nos puedes contar algo. No, todavía. Todavía. Vamos a dejarlo todavía un poco más en secreto. Bueno, pero lo que no vamos a dejar en secreto es la impotencia de nuestras parejas en tiempos de crisis, en tiempos de huracanes. Muchos divorcios comenzaron después del paso de Harvey. Algunas otras separaciones o adiós es porque no de adiós es de dioses, no. De adiós, ahí te ves. ¿Por qué? Porque a veces no sabemos cómo vamos a reaccionar ante una emergencia. Y en ocasiones nuestra pareja no responde a la altura y nosotros enseguida nos ponemos pero a fuego de que te pasa porque estás bloqueado. Cuando yo estoy esperando que tú seas el que me ayudes, tú no me estás ayudando. A ver, ¿qué hay de esto? Bueno, realmente yo pienso que los hombres son más, un poco más relajados que nosotras las mujeres. Entonces, nosotras estamos en todo. Recuerden que nosotras podemos hablar por teléfono y hacer cosas. Ellos o hablan por teléfono o hacen otra cosa, ¿no? Entonces, nosotras estamos mucho más activas en todo esto. Cuando hay una emergencia, sí, realmente la viví. Sí, ahora en el huracán, el cual yo era la que fui al supermercado buscando el agua, no había, me fui al otro. Y bueno, prácticamente él era más relajado, ¿no? ¿Y él qué estaba haciendo mientras que tú estabas corriendo en el supermercado y veías los anaqueles vacíos? ¿Y él qué hacía? Bueno, trabajando. Estaba trabajando. Y yo fui a Walmart y me dijeron, ustedes, porque yo vi mucha gente, pero no sabía qué pasaba, porque no veo noticias. Entonces, me dijo alguien, no, usted sabe, viene el huracán y siete días sin salir. Dije, siete días sin salir, tengo dos niños. Y entonces llamé a mi esposa y dijo, no, eso no va a pasar nada y no sé qué. Y bueno, pero yo sí me alarmé porque realmente dije, bueno, uno como hispano siempre piensa no va a pasar nada. Pero no es como hispano, yo creo que eso no es de culturas. Yo creo que eso es más de, no sé si es el hombre o la mujer, porque no sé en tu caso cómo fue, pero yo veo más preocupada a la parte femenina sobre prepararse que al hombre. El hombre te tacha de exagerada, pero no nada más en este caso, en muchos otros casos. Ay, eres una exagerada, ¿no? Bájale, bájale, ¿no? Yo creo que también depende mucho de cómo fuera nuestra situación familiar. Por ejemplo, yo que no tengo hijos, también estaba muy relajada en este caso. Y también yo tengo que decir que en nuestro caso, en lo de mi pareja y yo, somos súper nuevos en la ciudad. Entonces, en la ciudad y en el país. Entonces, nunca habíamos vivido ninguna experiencia parecida. Bueno, igual que mucha gente aquí, porque hacía años que no pasaba una situación tan heavy como la que hemos vivido. Pero sí que es verdad que éramos súper nuevos y no teníamos ni idea. Yo, me acuerdo que yo fui la que fue al supermercado porque él estaba de viaje. Él no estaba ni aquí, en Houston. Y volvía el jueves, antes del viernes, que empezó todo. Entonces, era ese jueves y yo estaba en el supermercado y yo le llamaba y le decía, ¿qué compro? Pues es que yo no sabía ni qué tenían que comprar. Te juro, o sea, de verdad, bucle, ¿qué comprar en caso de huracán? O sea, te lo juro, porque no tengo ni nada. O sea, yo que vengo de vivir en Chile estoy acostumbrada a los terremotos. Eso sí que lo tengo controlado. Me voy de una desgracia a otra, pero... Yo no sé por qué no digo que le pone un sabor especial a la conversación. Yo estaba en el supermercado, estaba suracánido. Entonces, te juro que yo no sabía qué comprar. Y, en verdad, claro, los dos sí estábamos bastante como ni güis en ese tema y no sabíamos qué hacer. Pero él sí que me decía, no, pero compra, compra, compra. O sea, como que sí que estaba preocupado en ese sentido. Pero tampoco te creas tú que lo vi yo a él como súper preocupado de, oh, se nos acaba la vida, ¿hasta qué hemos llegado? O sea, no, no, eres tan... Y además que, bueno, en este caso fue un huracán que fue cambiando cada... Claro, hora. Cada hora se pasaron algo. Pero primero no, era tormenta tropical, ¿no? Era tormenta tropical, primero. Luego que sí huracán. Luego pasó de un nivel 3 o nivel 4 que... Entonces, claro, era tanta la información que... Yo me empecé a asustar, la verdad, cuando vi que, o sea... Obvio, cuando ya empecé a ver las imágenes, todo lo que estaba pasando y cuando vi mi propia calle inundada y todo y ahí pensé... Uy, perdón, ¿se puede decir eso en la tele? No. Bueno, es española y ya se le puede. Eso vale, vale. Se le vale, vale. Asustí y pensé... Caramba. Pensé, caramba, no sé cuántos días estuvisteis vosotras sin poder salir de casa, pero yo me acuerdo que estuve como 5 días confinados porque, en verdad, todo a nuestro alrededor estaba inundado. Y adónde, o sea, los supermercados también... Oye, que te voy a decir que los supermercados se vieron increíbles, ¿eh? Estaban abasteciendo cada rápido. Sí, yo en ese sí que... Este... Yo todavía... Yo empecé a comprar desde el jueves que terminamos de grabar aquí y salí a comprar, pero yo también compraba pollo, ¿no? Como que no en lata, o sea, pollo para el refrigerador, ¿no? Yo sí compré realmente muchos enlatados, cosas que no se fueran a dañar porque a veces se va la luz o se va el agua. O lo óbito que se va a hacer. Yo compré enlatados y compré... Además, porque en ocasiones, en donde yo vivo, nunca se había ido la luz. Hemos tenido tormentas, hemos tenido... Pero ni la luz, ni los servicios, siempre los habíamos tenido, ¿no? Hemos tenido el río enfrente, pero nunca pasa de estar en la calle. Ahora, sin embargo, en este caso, uno se prepara, se empieza a preocupar, te bloqueas porque cuando estás nervioso, te bloqueas muchísimo. Créanme, yo ya me lo aprendí. Ya uno no tiene experiencia, pero una cosa es reportar y otra cosa es vivirlo. Pero los hombres, de repente, son como que demasiado relajados. Yo veía en mis vecinas, que ellas eran las que estaban por comprar todos los vibros, estaban en el supermercado. El viernes todavía, cuando yo tuve que ir a la farmacia, resulta... No, el sábado de la mañana. Resulta que las mujeres eran las que estaban comprando los sacos de arena. ¿Y dónde está el hombre? En la casa. ¡Me voy a echar una chela! Sí, pero yo se lo he hecho encima. Sí, prácticamente nosotras somos más dramáticas, ¿no? Pero realmente yo creo que... Oye, pero le estás dando la razón a ellos. No, pero realmente yo creo que ese drama, en momentos como estos, sirve. Sirve porque estamos mucho más a la perspectiva. ¿Qué va a pasar? Y más nosotras las que tenemos hijos, ¿no? Porque pensamos ya en los niños, en tanta cosa... Oye, pero es el papá de los niños, o sea, ¿cómo que no? No va a pensar igual. Igual, tiene que pensar igual. Él empezó a preocuparse cuando en nuestro barrio empezaron a dar la evacuación voluntaria porque estamos cerca a la represa. Ahí sí empezó un poco a preocuparse, más nosotras nabamos... ¡Evacuación voluntaria! ¡Ah, eso quiere decir que sí nos va a llegar! Más nosotras nabamos para dormir. Pero realmente sí, fui yo la que más estaba preocupada. La que hizo que no faltara la comida en la casa ¿Por cuántos días te quedaste en tu casa? Casi siete, casi siete, sí Entonces si uno como mujer está más activo en este sentido Y ellos son más pasivos, exactamente Pues yo en mi caso no sé qué deciros Porque en mi casa yo creo que él estaba todo el rato Super pendiente, 24-7, de cómo evolucionaba el tema Y yo estaba más, bueno, pues si no podemos hacer nada Pues a esperar aquí en la casa y yo con mis cosas Y él sí que estaba más ahí actualizando cada minuto Oh, Cris, ¿sabes qué? Me he enterado, ¿qué tal? Entonces como que yo a él sí que lo veía como interesado O sea, y como preocupado Ahora, esto es en lo que, por ejemplo, en este caso del huracán que vivimos Que igual, ok, no tienen hijos A lo mejor la preocupación es diferente Porque uno sabe que te tiras nada si ya sales Cuando tienes hijos, cuando tienes familia en tu casa Es muy complicado Sin embargo, creo que también son momentos claves en una relación Porque si una persona sabe reaccionar Es más, lo voy a cambiar porque no es que sepa reaccionar Si una persona está brindándote ese apoyo durante ese tiempo Que es crisis para todos Creo que valoras más a esa persona que está contigo a tu lado Y yo, por ejemplo, lo que he visto Y a mí, bueno, me ha parecido Yo ya conocía esa faceta de él, ¿no? Pero, por ejemplo, ha sido el post-huracán El post-huracán y el querer ayudar Y no nos podemos quedar en casa O sea, ahora lo que toca es trabajar Y nosotros, gracias a Dios, no nos ha pasado nada Pero hay mucha gente que sí que lo ha sufrido O sea, que ahora lo que toca es ayudar Bueno, eso sí Esa faceta O sea, obviamente yo también lo pensaba Pero él era como súper Vamos a hacer todo lo que podamos Y cada día, ya te digo Todo el fin de semana, viernes, sábado, domingo Vamos a ir a casas de familias que lo necesiten Y toda nuestra ayuda y todo Y él, como en ese sentido, sí que lo vi súper líder Liberando esa acción ¿Eso te hace verlo y valorarlo de mejor manera? Sí, o sea, yo ya sabía que su personalidad es así Y no me sorprendió que él verlo en esa postura Pero, o sea, obviamente O sea, como que Me gustó Lo admiras más Lo admiro más Porque refuerza los valores que yo ya sabía que tenía Pero los refuerza Igual mi esposo se fue a ayudar a varias personas Yo, lógicamente, cuando tú tienes niños pequeños Pues no puedes salir Y, o sea, me sentía impotente en ese momento Decir, bueno, quiero ir a ayudar a tanta gente que conozco Al menos a limpiar o lo que sea Pero cuando tú tienes niños chiquitos Te cohibes de muchas cosas Pero él, él sí salió a ayudar a muchas personas Ahora, pero en ese momento en que tú lo veías tan pasivo Y no quiero nada más hablar de tu caso Porque hay otros casos Yo he estado escuchando amigas Que yo, este, también, digo al principio Yo pensé que era la única Pero dije, este, he escuchado casos donde De verdad, ellos no actuaron En lo más mínimo Y ya cuando vieron que el agua estaba, este Llegando al cuello Pues ya actuaron Tuvieron que actuar, ¿no? Siendo padres de familia Y estando ahí dentro de la casa de familia Él se subió todas las cosas al segundo piso Ah, no le vale Porque si no, ¿cómo? O sea Sí Compadre, compadre, me está viendo A la próxima Agarra todas sus cositas y la va subiendo Somos exageradas Síganos Síganos la corriente Con eso, nosotros estamos tranquilas Y decimos, ellos están cooperando Nos molesta cuando no tenemos esa cooperación De por sí, mi esposo es Él es muy tranquilo Él es muy tranquilo Más que yo en alguna emergencia Y tal vez nos complementamos Porque yo soy más nerviosa Y entonces él me dice O sea, cálmate Que vamos a estar bien Creo que también es una balanza Claro Es una balanza Porque si los dos estamos nerviosos aquí y allá Pienso que para los niños También puede ver eso, ¿no? La ansiedad de los dos El miedo Que estamos nerviosos Entonces Si no lo puedes contagiar a los chiquitines Exactamente, entonces pienso que Él también me ayudó en esa parte En el cual estarme calmando ¿No? Porque yo alisté Los salvavidas de los niños Y tantas cosas que tú piensas ¿No? Ok La cano Sí Bueno Esta es la primera parte de esta charla Espérense en la segunda parte Porque de acuerdo a la reacción Será también la reacción Y las consecuencias de una nula reacción En una relación Eso vamos a ver cómo se maneja Y cómo lo podremos platicar Y componer con nuestras parejas Después de esta breve pausa Regresamos Tras el paso del devastador huracán Harvey McDonald's de manera inmediata Demostró con hechos el compromiso Con nuestra comunidad Como es sabido El huracán Harvey Dejó sin casa ni comida A miles de familias tejanas Muchos de estas familias Fueron albergadas en el centro de convenciones George R. Brown En donde propietarios Operadores de Houston Y directivos de la corporación McDonald's Se hicieron presentes Con su restaurante móvil McRick Printando de manera gratuita Y durante dos días consecutivos Alimentos calientes Y frescos Para los 9 mil damnificados Que ahí se encontraban Así como también A los cientos de voluntarios Y rescatistas De la Cruz Roja Cabe mencionar Que horas después Del paso Del destructivo huracán Harvey McDonald's Fue uno de los primeros Restaurantes En abrir sus puertas Y alimentar De manera gratuita A los rescatistas O first responders Por lo largo y ancho De nuestro territorio tejano Gracias McDonald's Por tu liderazgo Y compromiso Con nuestra comunidad tejana Adriana en complicidad La impotencia de tu pareja Ante una emergencia Como un huracán Que vivimos Y no nos estamos hablando No estamos hablando Del chaca chacarraca Estamos hablando Del apúntate Y aplícate Y vamos a prepararnos Para una situación Este Que de emergencia Que vamos a vivir juntos ¿No? Estén o no estén presentes Si son parte de la familia O parte de esa casa Pues tienen que estar presentes ¿No? Entonces Hablábamos de cómo reaccionaban O cómo reaccionaron Muchas parejas Muchos hombres Yo digo Yo he escuchado A este caso Hasta a punto de divorcio Por el asunto ¿No? Porque como que al marido Como que le valía Pero en ocasiones No podemos tampoco Saber cómo vamos a reaccionar Cuando no tienes la experiencia De que eso llegue a suceder Claro Sin embargo Son instintos Y también sentido común Que a veces A los hombres Les falla mucho El sentido común ¿No? Es que realmente Nosotras las mujeres Tenemos un sexto sentido ¿No? Ya Feminidad Justifica Ya vieron Es su mejor amiga Con princesa Es que como ustedes No tienen ese sexto sentido Entonces no pueden tener sentido común Ah bueno Ya quedó Ya quedó Dejemos de mortificarnos De amargarnos la vida Entendamos que esa es la razón Por la cual Ellos no actúan como nosotros queremos Bueno Y tal vez Si para algunas personas Fue un choque En este momento De pronto De saber que el esposo O su pareja Su novio No reaccionó Como uno diga Entonces viene la decepción De decir Ok Fue un momento En el cual necesitaba De su ayuda Necesitaba más de él Y no hizo nada O sea Y viene uno a interrogarse O sea ¿Le importo? ¿Me quiere? ¿No me quiere? ¿Pero creéis que eso puede dar Por ejemplo La situación de divorcio Por una vez que ha pasado esto? Quiero decir que Yo creo que ya Si la pareja se plantea Hasta el divorcio Algo tan fuerte Creo que tiene que venir Histórico De otras ocasiones No Seguramente así debe de ser ¿No? Porque por un evento No vas a A hacer algo importante Pero esto puede ser como la cosa Que Eso puede ser Exactamente Se juntan La afirmación De Se juntan todos O sea Se junta todo Lo que traes Y tal vez esto Como tú dices Sea una gota Que derramó la copa Y decir Ok no más Y me di cuenta De que este hombre No sirve De que no es para mi vida O de que no me ayudó Exactamente Sin embargo También siento que Es muy fuerte El decirlo de esa manera De que no sirve Porque Todos reaccionamos De diferente forma Yo Yo misma me he sorprendido De la manera En que yo reaccioné O sea Cuando entro yo en pánico ¿No? Entonces Medio pánico escénico ¿No? Entonces Uno no puede controlar Las reacciones de los demás Todos somos diferentes Pero si puede uno Sí Pero si puede uno No solamente En el momento De la crisis Después De que pasa la crisis Ya uno ya está pensando más Está analizando más El asunto Y entonces Es ahí donde Si esa persona Sigue desprendida Del caso Quiere decir que Bueno Los te quiero Son muy lindos La cosa es aquí Todo es comunicación Todo es comunicación O sea Comunicarte O comunicarle a él ¿Qué sientes? ¿Cuáles son tus emociones? No pero te van a decir lo mismo Te quiero Te amo Y ajá Pero en el momento Que hay que Pum Actuar Ahí es donde uno puede Ahí es donde se demuestra Claro Lógicamente Con hechos No con palabras Pero cada persona Es un mundo Cada relación Es algo diferente Entonces Tal vez yo reaccione Diferente Tu reaccione Diferente Entonces Aquí como que No se puede concluir Muy bien Que realmente Se puede hacer En ese momento Porque De pronto Con lo de mi esposo Yo lo tomo diferente O tal vez Tú Tomes diferente Tú me quedas como coach Tienes más paciencia Oye Pero como life coach Ahí va ¿Qué sugieres A esas parejas Que tuvieron ese enfrentamiento No solamente en el momento De irse a preparar Porque venía el huracán Y que no estás haciendo nada Y que nada más Estás tirado ahí Sino Después De 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 Reacción Tú ¿Qué sugieres Que hagan? Porque Ey Vuelvo y repito No podemos controlar Las reacciones de los demás Podemos controlar Nuestras reacciones Exactamente ¿Qué se puede hacer Para llegar a un punto medio? Ahí O sea Yo En particular Yo hablaría con él Si veo que no hay reacción Si veo Que A él Ni le va Ni le viene Tomo una decisión Yo para mi vida Y decir Ok Realmente Pero hablando con él Hablando con él Paso por paso Letra por letra Manzanas Hablando con él Se le expone ¿Qué? Lo que yo sentí ¿Qué es lo que yo sentí? Y cómo Fue mi perspectiva Hacia Ese Hacia ese momento Ya Si veo Que él no reacciona Su reacción Debería ser ¿Cuál? Ok Debería decir Ok Mira Es mi reacción En un momento de estos Como tú dices Adriana Todos Actuamos diferente Tú eres muy calmada De cómo reaccionaste Con mucho pánico ¿No? Entonces Tal vez eso O sea De pronto Él sea de mucho pánico Y en esta reacción Fue más calmada Entonces hay que mirar También el punto de vista De la otra persona ¿Por qué reaccionó así? ¿Qué fueron las consecuencias Que lo hicieron a él Reaccionar así? Ok Porque siempre queremos Que en los extremos Exactamente Se puede ya sorprender De cómo actuar Pero estás de acuerdo Que inmediatamente Hay que actuar ¿No? No estás esperando El siguiente huracán Para demostrar Ah no Exactamente Exactamente O sea Ya cuando todo Está en calma Porque cuando uno Está calmado Recuerda que las palabras Tienen poder Entonces a veces Entonces a veces Uno con mucha rabia Le dice a la pareja Cosas que no debe decir Que no debe decir Entonces Que estén calmados Mirar todo Desde el punto Del observador Cómo yo actuaría Y cómo él actuó Sí Porque siempre queremos Que él haga lo que Nosotras digamos O como nosotros Actuaríamos O como nosotros Actuaríamos Pero todos somos Un mundo Y más ellos Que ellos son Otro mundo En tu caso Por ejemplo Es positivo Porque la reacción Que viste en él Es de una persona Que te protege Y al final Nosotros las mujeres Lo que queremos Siempre es un hombre Donde Independientes O no independientes Con dudas y soluciones Con defectos y virtudes Con amor y desamor Al final Cuando tenemos una pareja Lo que buscamos Es ese No es nada más El apapacho Cuando las cosas están bien El sentir que va a esconder Con el otro Que te caes Te levanta Que está ahí Para sostenerte Este Yo en mi caso Me sorprendí De lo inepta Que puedo llegar a ser Para este tipo De situaciones Aquí viene el caso Aquí viene el caso ¿Qué tal? Exactamente Aquí viene el caso Yo les digo Ok Cristina vivió El caso contrario Entonces Porque Cristina Vivió el caso contrario Su esposo Tal vez Digo Bueno Esa es la reacción De Cristina Y tal vez Eso nos complementó Para que los dos Nos tuviéramos en pánico Entonces aquí está El caso también A lo mejor Está ahí la hora ¿A dónde quedaron Esos hombres Que eran los que salían adelante Y tomaban la batuta De la situación Pero está bien Porque ahora Ahí está Cristina tiene uno En su casa No lo publiques mucho Porque te lo harán Ya sabe cómo es esto No pero Digo al final Creo que Nosotros también Criminalizamos demasiado También al hombre Porque si En este caso Por ejemplo La falla femenina Ay bueno Pues es que es mujer Y esas cosas Ella no sé qué No pero es que es así En nuestra cultura Es así Es así Pero si es el hombre El que no reacciona Y falla Ah Este No es el hombre Que yo merezco Exactamente Porque yo necesito No es lo que quiero Claro Lógicamente O sea Se va Se va a extremos Cristina Tú porque eres feminista Pero el 80% De las personas Actúa como Adriana dice O sea Y no es que yo Esté actuando así Pero es lo que Es la realidad No 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 Exactamente Es la realidad Digo y aclaro No estoy actuando así Porque a la que le toca Ahí ponerse en pilas O nadie es a mí O sea Ahí no hay esperanza De que alguien te ponga Las pilas por uno Y cuando tienes familia Es o te pones las pilas O te pones las pilas O estás bien O estás bien O sea no es opción Entonces Eso es obligación Porque en muchos casos Es el hombre que lleva la rienda Como decimos nosotros O la mujer Entonces aquí Como que no hay Una discriminación Como Exactamente O sea Estamos en En un mundo Donde todo está así ¿No? Ahora Dentro de De Hemos Platicamos de tantas cosas En cuanto a las diferencias Entre el hombre y la mujer Entre Pero creo que esta es una De las situaciones Que son claves también En una relación Porque Si Tu pareja Usualmente No está reaccionando En la manera Que Tú estás esperando Que reaccione No para que actúe exactamente Igual que tú Pero para que también sientas Que hay un compromiso De ambos En esa relación Para que las cosas Estén bien Creo que viene una decepción Y tras esa decepción No es un problema simple De que Te caché con Una O no llegaste a tiempo O Yo creo que cuando Llega una decepción Hablo En el lado femenino ¿No? Porque no soy hombre Pero a veces pienso como hombre Pero no en esta ocasión Es ¿Ya te decepcionó esa pareja? ¿Ya te decepcionó Ese hombre? Hijos ¿Cómo compones eso? Porque eso no es De platicarlo Y mira Deberías de hacer acá Porque ya lo quieres cambiar Y no se vale tampoco No es que muchas veces Un acto O No sé O que alguien te diga algo Te puede llegar a ensuciar Esa imagen Pero ojo ¿Eh? Aquí te puede decir lo que sea Sí Pero cuando la acción No Es evidente Que no hay acción O sea Cuando lo ves por ti mismo Exacto Cuando lo ves por ti mismo O sea ¿Cómo arreglas eso? ¿Cómo lo arreglas? ¿Cómo arreglas? Eso no se habla platicando Eso no se habla platicando Digo yo Yo creo que cuando se te ensucia Ah no Pues aquí viene la decisión Es tuya O sea Únicamente tuya De decir ok ¿Qué voy a hacer con esto? ¿No? ¿Es válido Tomar decisiones drásticas? Claro Es válido Siempre y cuando Estés tú En conciencia ¿No? De decir ok Y analices todo Porque a veces Antes de tomar una decisión Hay que analizar Porque a veces No analizamos Y tomamos las decisiones A la ligera Reaccionamos Exactamente Reaccionamos Tomas la decisión Y después estás arrepentida O arrepentido Entonces primero analizar Tómate tu tiempo Y ya si tú ves Porque tú eres la única Que puede tomar esa decisión A ver ¿Cómo te vas a tomar el tiempo? Si lo vas a ver todos los días ahí Y lo que quieres es Colgarlo de la lámpara O sea porque Un tiempo a solas Salir a caminar Me estás oyendo Meditar Lo que sea Puedes tomarte ese tiempo De decir ok ¿Qué piensas hacer? ¿Cuáles son las consecuencias? Que va a tener esa decisión Claro ¿Sí? Ok Entonces con esto Aguantenme el corte Porque regresamos Ante una decepción ¿Cómo lograr La recuperación De una relación? Continuamos en Adriana en Complicidad Show Adriana en Complicidad Harvey ha sido considerado Uno de los huracanes Más destructivos En el territorio estadounidense Dejando a miles de familias Sin casa Trabajos Y alimentos Por lo que nuestra Gran familia Goya De inmediato Distribuyó productos Goya En las zonas Con mayor necesidad En donde familias enteras Ni siquiera podían salir De sus hogares Por las inundaciones La entrega De las más de 100 mil toneladas De comida Goya Se ha realizado Vía terrestre Pero en ocasiones Se ha tenido que hacer Vía aérea Goya Ha donado alimentos A organizaciones Como el Houston Food Bank Cómplices al rescate Evento en el que La ayuda fue De ciudadano a ciudadano Así como también Se ha sumado A los esfuerzos De distribución De ayuda Del consulado mexicano Y cámaras de comercio Hasta el momento Goya continúa Apoyando con donaciones A los afectados Por el huracán Harvey Irma Y en las islas Del Caribe Está llevando alimento A los más necesitados Gracias a mi Gran familia Goya Por dar alivio Y alimento A nuestra comunidad Adriana en complicidad Adriana en complicidad De nuestra cocina doméstica Allá en México Vamos a hacer Unas flautitas De papa Salseadas Con salsa verde Y para efectos De la televisión Traemos aquí Rápidamente Ya unas Flautitas Unos taquitos De papa Los cuales Se deben de freir Se fríen en aceite Y después Bien fácil Los vamos a salsear Con salsa verde La salsa verde La pueden encontrar Ya saben En supermercados Son esgoya O cualquier otra salsa Puede ser salsa roja Salsa rachera Salsa Salsa chipotle A los que les gusta picante Pero bueno Después de que Sus flautas Las sofríen Por unos 3-4 minutos En aceite No muy caliente Aproximadamente Unos 300 grados Las van a poner En su plato Los van a bañar Con su salsa Y al final La vamos a decorar Con un poco De crema mexicana ¿Verdad? De esta manera así Vamos a agregar Un poquito De cilantro Para decorar Y a los que les gusta La cebolla También vamos a Condimentar Con un poquito De cebolla Y así de fácil Nos quedan Unas flautitas De papa Para aquellos Que son vegetarianos También Y quieren evitar Un poco Las carnes Pues tenemos Este platillo Bien, bien práctico Y bueno Nos vemos Para la próxima Vamos a tratar De hacer otra receta Tradicional Para este mes patrio Y gracias Gracias por invitarnos Que tengan muy buen día Gracias a A más de mil personas Que fueron afectadas Por el paso Del huracán Harvey Pudimos brindar Un alivio A quienes más Lo necesitan Gracias por sus donaciones Gracias por su tiempo Gracias Becan Master En Southview GMC Por siempre Apoyar a nuestra gente Más información Más información Adriana en complicidad Dense un break Dense un espacio, un tiempecito Para que usted pueda también respirar Y también a los niños hay que hacerlos respirar Porque ellos han vivido Toda esta tensión y toda esta presión Entonces, ¿cómo? Llevemos lo que ven, una buena película O vámonos a un evento Ya sé que no estamos de ánimo de fiesta Es más, muchos conciertos ya se han cancelado Ahorita vamos a hablar del asunto Pero hay lugares como el cine Donde podemos ir con toda la familia Y ahorita llega una película que es propia para ellos Así es, cómplice Pues estuvimos también un poquito apagados en las movies Por todo lo que pasó Pero ya en Adriana en complicidad Ahora les tenemos hasta un regalo Ninjago, la nueva película de Lego Y este, que está padrísima No se la pueden perder Especialmente para los chiquitines Mira, ya Domingo se quiere quedar con la gorra O la, mire la toalla Mira la toalla, qué bonita Está buenísima Que aprovechen los últimos días del calorcito Que todavía disfrutamos en Houston Así es Porque también tenemos unos floris Para, ahí para la piscina La toalla Ay, yo se me lo hubiera dado Para que saliera de mi casa Y para que se ven su agüita también Ya, ya me empiezo a rir de la situación Así que, cómplice Pues cómo se, cómo, a ver eso sin ¿Qué, qué? Me los quedo ¿Cómo le hacemos que sus chiquitines? Bien fácil Que nos diga la voz del ninja principal Quien la está haciendo es un actor buenísimo Eh, pues podemos decir Salió a Red Shower Sí, exactamente A Red Shower King también De, de, de China Todo un ninja Es asiático Así que el que nos, el que nos diga Ya sea en redes sociales o por teléfono El nombre de la voz principal Se gana el paquete de Ninjago Que incluye todo esto La toalla, la gorra El vasito por el lado Oye, el vasito por el lado Está buenísimo, véanlo Ahí está Es para, para que los niños se lo lleven a la escuela A la escuela Con su jugo en la mañana Y también viene Su licuado Viene con unos crucigramas Para que puedan jugar Para que la abuelita les ayude a los hijos No, tienen que ver la película Para que puedan llenar este crucigrama Y unos estímulos Para que lo peguen en el refri los niños Y luego unos cuadernos O en sus cuadernos también Ahora que regresaron ya a la escuela Dejo de estar dando estas ideas Que no sabes cómo la chica O en la compu de sus papás O en la frente de la mamá También Así que, bueno, es por ahí un disco Bueno ¿Con la música o qué? Me imagino, yo creo que sí Oye, ¿quién no nos mandó? La verdad que muchísimas gracias Súper completo Nuestros amigos de Allian Muchas gracias Ashley, Christian, Enrique Allian, gracias Allian Allian Sonó como Allian Allian Los aliados Un saludo Un saludo Un saludo porque siempre están en tiro Sí, sí, sí Y siempre están consentiendo a los cómplices Siempre están pendientes De que les traigan cosas diferentes Y unique, diríamos Ok A todos los cómplices Así que muchísimas gracias Allian Así es, cómplice Y pues bueno, vienen buenas películas también Y qué tal parece Si les presentamos la cartelera Del fin de semana Vayan al cine Y quítense el estrés Allian Hey, mamá ¿Puedo hablar de papá? ¿Qué es mi nombre? ¡Garmadon! 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 Saben lo que saben Deben derrotar al maligno Señor de la guerra Karmadon Que también es el padre del hoy Poniendo a padre contra hijo El enfrentamiento épico Prueba a estos Feroces pero indisciplinados Ninjas modernos Mientras aprenden a controlar Sus egos Y unirse para desatar El poder interno De Espinjutsu Actores Jackie Chan Dave Franco Fred Armisen Kuliman Gianni Gianni Michael Peña Abby Jacob Jobson Zach Woods And David Burroughs Categoría PG-13 Con más de 101 minutos Esta película Acción de aventura Animada Comedia Te dejará expectante Y lleno de emociones Cuando veas a Los Ninja Legos Luchando por Ninjago Watch this Where did that come from? Hello Are you ready to risk your life For Ninjago? Ninja Go! I haven't felt this good In a long time Lloyd, are you okay? Yeah, yeah, I think I think it was my arm Is it bad? Is it bad? I don't want to look Scale of 1 to 10 How bad is it? Oh, I'd say it's about a Seven point arm ripped off Who's that? My girl in my class Zero friends Super weird Friend request Laura es una estudiante Universitaria popular Que acepta graciosamente Una solicitud de amistad En línea De Marina Una joven marginada Socialmente Para el choque de estos dos mundos Marina toma su propia vida Después de que Laura decide Quitarla como amiga De las redes sociales Pronto Una inquietante y misterioso Video aparece en el perfil de Laura Y sus contactos de Facebook Se desvanecen lentamente Cuando sus amigos De repente comienzan a morir Uno por uno La joven asustada Debe encontrar una manera De detener La carnicería Antes de que sea Demasiado tarde Actores Alicia Deppner William Musley Kenner Polo Brick Morgan Del director Simon Verhoeven Este thriller Horror te mantendrá en tu asiento Lleno de emociones Y expectante Categoría R Y con más de 92 minutos Esta película se atendrá Este fin de semana Se ha sido de vuelta En mi amigos List Tu no entiendes Casi que eso es Que eso es lo que Code no realmente Se ve No esto No esto Esto no es Esa es Gloria We've all been dying for her! What do you want from me? I just want to be best friends. Hey, listen up. This young lady here is running the marathon, so skip around and donate to a good cause. Hey, I'm going to be there at the finish line for you. I'm going to make a big sign for you! Stronger Jeff Bauman pierde ambas piernas cuando dos bombas explotan durante el Maratón de Boston el 15 de abril del 2013. Después de recuperar la conciencia en el hospital, Jeff puede ayudar a las fuerzas del orden a identificar a uno de los sospechosos. Pero su propia batalla apenas está comenzando. Con el apoyo incoembrantable de su familia y su novia, Bauman se abarca en un largo y heroico viaje a rehabilitar su física y emocional vida. Actores Jack Gyllenhaan Tatiana Mashlany Miranda Richardson Clancy Brown Lanny Clark El director David Green Esta película, drama y biografía te mantendrá lleno de emociones en tu asiento. Categoría R Y con casi 120 minutos, esta película te mantendrá en tu asiento expectante y recordando los eventos ocasionados en Boston el 15 de abril del 2013. ¿Qué estás haciendo? Uh, hablando con ti. ¿Qué estás haciendo? ¿Dando? ¿Qué estás haciendo? Oh, Pruscava. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! I'm sorry. I can't do this. I can't do it. I keep up my family. I'm not giving this up. I can't. I can't do it. ¿Por qué tú me quieres? You showed the world that they can't break us no matter what the hell they do. I came here to say thank you. The whole world's watching you, kid. There was this time I just wanted to give up. And now I want to see the world from higher up. There's always going to be pain. I just want to live. Adriana en Complicidad. Por tu apoyo y participación, muchísimas gracias. Amigo Energy, tu compañía de luz. Gracias por hacerte presente en Complices al Rescate, en donde de comunidad a comunidad nos pudimos ayudar y distribuir ayuda a los más necesitados. Gracias, amigo Energy, tu compañía de luz. Adriana en Complicidad. Bueno, ya están llamando, están llamando, están llamando. Aquí los estamos escuchando. Oigan, de verdad que muchísimas gracias por estar súper al pendiente en acmediatv.com, en nuestro canal online que es también para ti, y a través de Megatv y a través de motirradio.com. Y ahora sí, para dónde jalamos, porque también los papás necesitan respirar. Y divertirse. Desempolvarse. Bueno, para empezar, pues... Oye, desemboharse, porque de plano... De verdad que sí, ahora sí... No de mojito, no de mojito. De mojada, de moto, de mojada o... De la mojada. De verdad que han sido semanas intensas, cómplice, es hora de... Pues estamos poco a poco retomando la normalidad, entonces también, pues salgamos a darnos un respiro. Hay eventos familiares, eventos para los adultos. Cancelaron muchos conciertos, de verdad, ojalá que le hagan ese, como decimos, el resquedal. Que le pongan otra fecha a algunos. Sí, otra fecha. Para que la... Por ahí... Algunos, pues ya no... Algo otro... Como la Pau ya valió. Yo ya estaba listísimo para irme ahí a cantar el último adiós. No, la verdad que, honestamente, qué bueno que lo cancelaron, porque ni ánimos en esos días. De verdad que sí. Ahora que retomemos la normalidad, pues este fin de semana llega al Toyota Center Pee Bull y Enrique Iglesias con una fecha muy esperada, que ya en junio habían tenido mucho éxito y bueno, han repetido fecha. Oye, y Enrique, que no ha cancelado, ya ves que él estaba en Miami cuando sucedió lo de Irma. Inclusive, nosotros compartimos una de sus publicaciones donde él salió, nada más es un poquito imprudente, que era Enrique, pero sí somos. Él salió con su camioneta, Denali de GMC, porque estaba yo pendientísimo hasta de la marca, a dar un recorrido por las calles de Miami cuando eran ríos. Entonces, este, digo, pese a eso, él no ha dejado de trabajar y así es como se tiene que hacer. Exactamente. ¿Y qué le dijiste, Jorge? Quiero una como la de Enrique. No, exacto, le mandé a él. Le dije, eso es exactamente lo que quiero. Ah, la de Enrique, no. A Enrique. Vamos a ver si más. Bueno, pues también se presenta Ricardo Arjona, al día siguiente también del Toyota Center, y en el Miller celebramos el Día de la Hispanidad, que ya entramos oficialmente al mes de la Hispanidad, entonces, este... Es que ya quieren ver los eventos. Ah, ¿quieren ver los eventos? Vámonos a ver los eventos. Vamos a ver los eventos. Vamos a ver los eventos y vamos a regalar el reloj de Jesús, que hace ruido en plena grabación. Porque no sé cómo quitar el ruido. ¿Dónde está el manual de esto? Bucule, bucleanlo. Vámonos a ver los eventos. Se llegó el fin de semana y es hora de salir a divertirnos. El viernes 22 de septiembre, vayase al parque Discovery Green, localizado en el centro de la ciudad. Es noche de película al aire libre. En esta ocasión se presenta el filme Hidden Figures. Llegué temprano para disfrutar de las actividades previas y para apartar su lugar. Este evento es completamente gratis para toda la familia. Vaya y diviértase. Del 22 al 24 de septiembre, el equipo de béisbol de nuestra ciudad, los mundialmente reconocidos Houston Astros, se enfrentan a los Angels de Los Ángeles. Así que serán tres días de béisbol donde puede venir a apoyar a nuestro equipo. No hay excusa, porque son tres partidos en todo el fin de semana. Vaya al estadio Minute Maid Park, ahí disfrutará de estos encuentros. Este sábado 23 de septiembre, llega a nuestra ciudad el Circo Soledad. Pero no es un circo convencional, sino que es el concierto del cantante Ricardo Arjona, que trae su gira precisamente titulada de esa manera. Él viene a cantar a sus fanáticos en el escenario del Toyota Center, localizado en el centro de la ciudad. Así que ahí nos vemos. También este sábado 23 de septiembre, el Teatro Miller celebra el Mes de la Hispanidad, con el día tradicional concierto que anualmente realizan para conmemorar estos días. En esta ocasión, vienen grandes artistas para presentarse sobre ese prestigioso escenario. Recordemos que este evento es completamente gratis y para toda la familia, así que no pueden faltar. Si le gusta el fútbol, no se pierda ese sábado el encuentro del equipo femenil de fútbol de nuestra ciudad, el Houston Dash, que se enfrentan en la cancha del estadio BBVA, a sus contrincantes, la Red Star de Chicago. Así que pase una tarde de la patada y diviértase al máximo. No olvide vernos en actv.com y suscribirse a nuestro canal de YouTube. Y recuerde que no hay excusa para quedarse en casa. Para Adrián en Complicidad, Domingo Banda. Adrián en Complicidad Tras el paso del devastador huracán Harvey, McDonald's, de manera inmediata, demostró con hechos el compromiso con nuestra comunidad. Como es sabido, el huracán Harvey dejó sin casa ni comida a miles de familias texanas. Muchos de estas familias fueron albergadas en el centro de convenciones George R. Brown, en donde propietarios, operadores de Houston y directivos de la corporación McDonald's se hicieron presentes con su restaurante móvil, McRick, brindando de manera gratuita y durante dos días consecutivos alimentos calientes y frescos para los 9,000 damnificados que ahí se encontraban, así como también a los cientos de voluntarios y rescatistas de la Cruz Roja. Cabe mencionar que horas después del paso del destructivo huracán Harvey, McDonald's fue uno de los primeros restaurantes en abrir sus puertas y alimentar de manera gratuita a los rescatistas o first responders por lo largo y ancho de nuestro territorio tejano. Gracias McDonald's por tu liderazgo y compromiso con nuestra comunidad tejana. Adriana en complicidad Y en esta plática y esta charla en complicidad femenina hablando sobre la impotencia de tu pareja en tiempos de crisis, en casos, por ejemplo, del huracán, cuando nosotras somos, nos tachan de ser las más exageradas y al final del cuento resultó que no éramos tan exageradas, que en verdad venía la cosa grande, ¿no? Ya desarrollamos esa parte del tema, sin embargo, ya estamos ahorita justo en el punto de esto puede, eventos como este pueden ser claves en una relación, pueden ser claves para ser positivo o negativo. Cuando es positivo, admiras más a tu pareja, la valoras más, la apoyarás más cuando comiencen otra, tengan otra oportunidad de preparación para una situación extrema, ya no estarás pensando es un exagerado él o es una exagerada ella, sino dirás, no, a ver, tú haces esto y yo hago el otro, ¿no? Se distribuyen las tareas. Pero también puede ser en el caso negativo de, si no estuvo hoy, no estará mañana, ¿no? Y como tú decías, a lo mejor no es nada más el primer evento, porque el primer evento puede ser, ok, eso fue exerrección. Pero a lo mejor hay pequeños eventos de menor magnitud, como un evento como el que se vivió, donde ahí sí digas tú, bueno, a ver qué está pasando aquí. Y están los red flags. Una situación como la que acabamos de vivir es muy fuerte. Para todos, para los niños, hasta para las mascotas, caramba. Se quedan todos nerviosos. Total, o sea, totalmente. Es que claro, esto es una situación extrema a la que, como tú dices, yo creo que seguramente muchísimas parejas, han tenido un momento de inflexión, o sea, fuerte. Porque, por ejemplo, en mi caso, gracias a Dios lo que decían nosotros súper bien y no hemos tenido ningún problema ni con el... Pues nosotros vivimos en un departamento, no en una casa. Y mira que estamos justo delante del vello. Entonces, yo veía como el agua ya llegaba a entrar al edificio, pero al final todo súper bien y todo bien. Pero yo pienso en estas familias que de verdad, o sea, lo han perdido todo. Porque ya no es mientras pasa el huracán, ¿eh? Ahora toca lo más fuerte, que es cómo reconstruyes tu casa, cómo luchas con todos los seguros, cómo... Bueno, es que vale, te pueden haber pagado, pero bueno, ahora toca... Sí, pero no, no te van a pagar exactamente todo lo que es este... Realmente ahorita, ahorita se está... Ya tengo el 13 de enero también para reconstruir tu casa. Oye, ahorita que lo estás mencionando, justo estaba yo ayer que fui a recoger el correo y bueno, pues como la subdivisión está hecho un desastre ahorita y hay escombros por todas partes, el camión de la basura no puede pasar a recoger el bote de la basura, entonces tenemos que llevar nuestra basura a la calle principal para que por ahí pasen y recojan la basura. En ese trayecto escuchaba discusiones latinos y no latinos, en inglés y en español. Es que ya no sé, la señora peleando con el señor, que yo ya puse esa basura ahí, que no sé qué, entre ellos, matrimonios. Hay mucho miedo, mucha ansiedad, mucho estrés ahora en este momento porque ya pasó el huracán, ahora viene lo más difícil. Salirte, o sea, sabemos que todos están aquí, estamos aquí a veces con esfuerzo, comprando nuestros muebles, nuestras cosas, pagando la casa, entonces llega un momento en estos que de pronto tenemos las tarjetas copadas, perdemos todo, ya hay que comprar muebles, ya hay que comprar... Entonces exactamente, viene otra vez esa ansiedad y ese estrés entre la pareja, en estar discutiendo, en de pronto que el señor esperemos a comprar el comedor y uno quiere tener el comedor, entonces viene ese estrés. Y yo creo que tampoco, no solo los muebles, sino el lidiar y sobre todo las mujeres, por ejemplo, no tengo casa, estamos viviendo ahora mismo en otro sitio, que a lo mejor, yo conozco a muchas familias que están en casa de la suegra, en casa de la cuñada, en casa de... Los niños en la escuela, hay que llevarlos, los carros se te fue el agua, no tienes unidad... Es que ese estrés, me estoy preocupando de que todo lo que tengo que hacer ahora mismo con mi casa, pero es que además tengo que llevar a mis hijos al colegio preocupadamente, no sé qué, o los niños si no, todavía no pueden ir al colegio porque hay colegios que también siguen mal, o sea, un montón de cosas que ahora mismo tenemos en la cabeza que, obviamente, ahora es algo que le toca la ayuda de la ceja. Ahora es cuando tocas la ayuda de la ceja, ayudarla a tu pareja y te manda al lado y ver que es lo que vale. Todo es comprensión, todo es verlo con amor, de que son un equipo, de decir, ok, somos un equipo y ahorita estamos peleando por X o Y motivo, entonces, más, yo tengo algo, yo pienso que si nosotras estamos bien, todo alrededor va a estar bien, entonces, si nosotras, para mí, en mi humilde opinión, la mujer es la cabeza del hogar. Si yo me tranquilizo, si yo respiro, si yo miro con otros ojos, ok, perdimos todo, pero entonces vamos para adelante, vamos a luchar, vamos a seguir y me tranquilizo y de pronto me doy un baño. No exijamos que de la noche a la mañana tengamos la casa como la teníamos antes de... Entonces, si tú te tranquilizas como mujer, yo creo que también va a estar tranquilo el esposo y los hijos. Pero el esposo no tiene que estar esperando a que una mujer le diga, ven, ayúdame acá, mueve este mueble, haz esto, tienen que ser proactivos también. La cosa es, yo te digo una cosa, Adri, desafortunadamente, nosotras como mujeres hacemos el hombre machista, entonces hay algunos hombres que los han criado, de que todo se lo hace la mujer, entonces se casa y consiguió mamá, esposa, ¿no? Entonces, ahorita, la cosa es de quejarnos, ¿para qué? Si ya conocemos la persona que no le gusta hacer nada, ¿sí? Porque anteriormente nos educaban así. Yo recuerdo que mi abuela me decía, ¿y usted qué va a hacer el día que se case? Recójale los zapatos al abuelo, porque era su mentalidad. Era su mentalidad, no tenía la flexibilidad. No, pero era su mentalidad. Al hijo de la bollada que te puede agachar y se... Era su mentalidad en ese tiempo, entonces por eso ahora no podemos juzgar ni al papá ni a la mamá de cómo nos criaron, porque tal vez a ellos los criaron así, y esos criaron del hijo así. Y al final... Y al final, o sea, también, ok, si tu esposa no te ayuda, ok, decir, ok, mira, vamos a 50 y 50, hablarlo, discutirlo. Pero tal vez no esperar a esto, a todo lo que vivimos, para ahorita pelear algo, discutir algo que ya sabemos que nuestro esposo es así. Ok, entonces, ¿no es momento para tomar decisiones drásticas en la vida personal? No, yo creo que no. ¿Basados en una decepción de reacción en un momento de crisis? Exactamente. Ok, no es momento, eso queda claro. No es momento, no es momento, sí. Ok. Ya ahorita que... ¿Cómo lidias con eso? ¿Se puede llegar, como tú como Life's Coach y profesional, tú crees que se puede llegar a... Porque las mujeres también somos muy especiales. Nosotros decimos que perdonamos, pero jamás olvidamos. Entonces, ¿realmente perdonaste? Y factor de ausencia en un momento de crisis es algo que yo siento que es muy fuerte. Y que no sé cómo, la verdad, ahí sí no tengo ni idea de cómo superar un punto como este. A lo mejor podría yo superar una infidelidad, a lo mejor sí. Pero un punto de ausencia en un momento de crisis, cuando eres el hombre, cuando eres tu pareja, y cuando tiene que estar ahí apoyándote, no esperándote a que tú le digas de qué manera apoyarte. Es lo que yo te digo, hay que ponerse en los zapatos de él, no es que lo esté justificando, ¿no? No, 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 pero es verdad. No, pero ponerse en los zapatos de él, ¿qué lo hizo? Actuar así. Y todos dialogando, calmándonos nosotras, porque en este momento tenemos mucha estrés, mucha ansiedad, tenemos muchas emociones las cuales, por lo menos yo, tenía mucha tristeza, mucha ansiedad, mucho miedo, y que esas emociones hay que sacarlas, dedicarse aunque sea cinco minutos en este tiempo para nosotras, para ir sacando eso, porque si no se van acumulando y llegamos al divorcio. Entonces aquí, nosotras, ir sacando las emociones como siéntate cinco minutos. Pero no con esa persona que sea tu saquito de que le hagas el culo. No, 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 exactamente. O sea, no vamos a llegar a nada, ¿sí? Entonces, no, y hablarle tema ahorita. O sea, señor, usted está en su casa, su marido, pues de plano, bueno, no se le paró para ayudarla. Entonces, ¿usted lo hizo todo? Bueno, pues, ¿qué cree? Aguántese, respire hondo y profundo. A ver, a respirar de repente, váyase al mall y vele sabroso a la tarjeta. No, no es cierto, ahorita no hay ni para dónde, porque la verdad, con tanto chifra, hay que romper, a comprar, hombre, hay que comprar piso, hay que comprar. Y que ni se le ocurra opinar, y que ni se le ocurra opinar, ¿eh? Ah, no, eso. Sí, no, tampoco podemos hacer, entonces, tanta gente tan dura. Sí, entonces, también hay que ver por qué él actuó así, que lo hizo actuar así. Recuerden siempre que detrás de una persona difícil hay una historia difícil. Ah, bueno, espérate, si tiene traumas existenciales, pues también uno los trae, ¿no? Pues, ¿tú qué sabes que tal vez él haya tenido un trauma anteriormente y esto lo hizo a no actuar? Oye, o tal vez, ¿tú qué sabes? Que el trauma de su vida eres tú, y por eso no hay tú, ¿no? No hay tu culpa. Y ya le estamos echando la culpa. Ya tengo. Ay, caramba. Yo lo defiendo, yo sí lo defiendo. No, pues por eso eres life coach, mamacita. Pues de que la tenemos. Exacto, porque si no, ¿cómo? Pero sí está, la verdad, sí está dura, sí está difícil. Porque, hijos, luego, ¿cómo le levantas la imagen de alguien que sí lo tenías, no? En una imagen determinada se te cayó en los momentos que... Estoy hablando de la imagen. Es también hacerse consciente de muchas cosas. Ahorita, ¿para qué uno tomar una decisión si tiene tantas cosas aquí, no? Aquí. Entonces, lo principal es calmarnos y más nosotras como mujeres. Es importante, entonces tampoco que te presionen a tomar decisiones. Exactamente. A ver, ¿qué quieres que haga? ¿No? Se ponen muy bravucones, ¿no? Sí, es serio. Porque después viene el arrepentimiento. Pero cuando hay prioridades, porque ahorita prioridad es levantar una casa, es retomar una vida, ¿no? Es lo que te digo, ahorita... Porque se requiere trabajo para poder continuar vendiendo... Es lo que yo te digo, ahorita esas son las prioridades. Sí. ¿Ok? Y tal vez él esté más estresado que tú o lo que sea. Entonces, ahorita la prioridad no es para tomar decisiones, ni pelear, ni divorciarse. O sea, mirar primero todo lo que Adriana dice. O sea, hay prioridades. Ya después, hable con ella. Hácelas entender. ¿Cuáles son las prioridades? Porque lo que no se ve, no se siente. Eso siempre me lo dijeron a mí. Entonces, hay personas y hay parejas que sus maridos estaban viajando y no vivieron toda esa tensión, y que su pareja estaba viajando y no vivieron toda esa tensión. Entonces, es ahora cuando viene el reclamo y tampoco se aplican. ¿Qué se hace en esos casos? Bueno, pero realmente la mujer sabía que el esposo estaba de viaje. No estaba de viaje. Estaba de viaje, tal vez en el aeropuerto. Estaba cerrado el aeropuerto. No, eso te dice, pero, no, eso, ok, no pudo estar presente, estaban los aeropuertos cerrados y demás, pero me refiero al punto de, ya regresa a casa, ya está viendo cuál es la situación, y tampoco se aplican. Sí, pero a veces recuerda que cuando trabajan en esas compañías, los mandan muy lejos de aquí, y ellos tienen que cumplir con sus cosas. Lo digo por mi esposo, porque mi esposo viajaba mucho a otros lados, y eran dos semanas, tres semanas, el cual tenía que cumplir con su trabajo. O sea, por más que quisiera estar aquí con nosotros y quedarse, no podía. O sea, no que no haya estado durante la época de la crisis, pero regresa a casa y se tiene que ir. Exactamente. Hay que entenderlos también. Hay que entender. Vamos a ponerle un altar, y a partir de hoy se llama... San Alicia Lareu, porque qué barbaridad, todos los perdonan. Yo los defendí, los defendí. O sea, que tú se ibas a durar casada, pero por... Ya llevo 12 años de casada. Y es justo cuando empieza la crisis, ¿no? Exactamente. Bueno, no, empieza a los 7, luego a las 12, y luego... ¿Ah, sí? Ah, no, esas, esas, las... Bueno, pues entonces ya ni me caso. No, espérate a llegar por lo menos a los 3 años de noviazgo. El amor, todo lo puede. El amor, el amor, la comprensión, y ponerse en los zapatos del otro lo puede. ¿Sí? Yo creo que con eso cerramos. No, pues te digo, ya lo amé. San Alicia Lareu, ha sido un placer, ya que no se llena de su sabiduría. Lo defendí, lo defendí. La próxima vez cuando esté el sexo opuesto, ¿eh? Ya sabemos dónde ponerla. Sí, no, exacto, vamos a mandarle con el sexo opuesto. No, no está de nuestro lado hoy. Vamos a poner el... Póngame con los hombres, con los hombres. No, no está bien. A ver, así tenemos todos los puntos de trama. Ya lo entendí. Con esta confusión de confusión digo yo, gracias por su atención y preferencia. Nos vemos en la siguiente emisión de Adriana y Comisidad Show.